Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. Fruta. Hoy es el día de la fruta en el supermercado. Pero bueno, si es el señor Patata. Y la señora Zanahoria. También han venido el arándano y una col pequeñita. Verás, naranjas y fresas, manzanas, piñas y melón. Come cinco cada día, son buenas para tu salud. Bienvenidos al día de la fruta. Pasad y veréis que la magia de la fruta no tiene fin. ¡Hala! ¡Cuántas clases de fruta! ¡Hola Peppa! ¡Hola a todos! Estamos eligiendo nuestra fruta preferida. ¿A ti cuál te gusta? Nada más. Me gustan las manzanas. A mí me gustan las naranjas. A mí los platanos. A mí las zanahorias. Pero las zanahorias no son fruta. ¿Ah, no? La zanahoria es una hortaliza. Edmond es un poquito sabiondo. ¿Cuál es la fruta que más te gusta, George? ¿Los platanos? ¿O las naranjas? Yo lo sé. Lo que más le gusta son las fresas. ¡Couton fresas! A George le encantan las fresas. ¡Hago batidos! Pedid aquí un rico batido de frutas. ¡Hola, señora Rabbit! Yo no sé qué es un batido de frutas. Es una bebida hecha con fruta. ¿Quieres que te haga uno? ¡Sí, por favor! Quiero probarlo, pero... ¿Podría ser de manzanas? Vale. Aunque estaría más rico si lo mezclaras con otras frutas. Entonces, manzanas, frambuesas, plátanos... ¡Y más manzanas! Un batido de manzana, frambuesa, plátano y más manzana. ¡Que aproveche! ¡Está riquísimo! Oigan, ¿me pone un batido, por favor? Yo también quiero. ¡Yo! ¡Y yo también! Por supuesto. ¿De qué fruta queréis que os hagan los batidos? De... Es que no sé. Puede ser de cualquiera, Pedro. Ah, pues... De queso, por favor. Pero, Pedro, que el queso no es una fruta. Piensa un poco. Tienen que ser frutas o verduras. ¡Ah, vale! Frambuesas y arándanos y zarzamoras y grosellas. Eso ya me gusta más. Pongo frambuesas, arándanos, zarzamoras y grosellas. Marchando un batido especial. ¡Buenísimo! Ahora tú, ¿de qué quieres que te haga el batido, George? Quiero ofensa. ¡George! Un batido tiene que llevar muchas frutas, di alguna más. Y si te pides una de fresa y piña, tiene que estar riquísimo. ¡No! Si quieres, te preparo el zumo que toman los dinosaurios. ¿Los dinosaurios toman zumo? ¡Claro que sí! ¡A todos los dinosaurios les encanta este zumo! ¡Dinosaurio! Vamos a ver. Lleva un poco de esto, una de estas, un puñado variado y esto al final. ¡Ya está! El zumo que prefieren los dinosaurios para un pequeño dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¿Y yo puedo tomar un zumo para dinosaurios, señora Rabbit, por favor? ¡Yo también quiero! ¡Y yo! ¡Y yo también! Vale, haré zumo dinosaurio para todos. ¡Ay, madre mía! ¿Qué? ¿Pasa algo, señora Rabbit? Que no me acuerdo de lo que he puesto para hacer el zumo dinosaurio. ¡Mario! Yo puedo descubrir lo que llevaba. ¿De verdad? ¿Pero cómo? Para mí es fácil, oliendo. Freddy Fox tiene muy buen olfato. El zumo llevaba un plátano. ¿Un plátano? Tres... No, tres, no. Cuatro fresas, cinco cerezas... Cuatro fresas, cerezas... Un melocotón, media piña, una raja de sandía... Y algo más que... No sé qué es. ¿Una zanahoria? ¡Sí, eso! ¡Una zanahoria! ¡Bien! ¡Listo! ¡Zumo dinosaurio para todos! ¿Os gusta el día de la fruta? ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Sí! ¡Nos encanta la fruta! ¿Y las zanahorias? A todos nos gusta la fruta. Y las zanahorias.